Los habitantes de Vía Venezuela del Distrito 7 de la capital abrieron las puertas de sus hogares para recibir al personal del Ministerio de Salud, que realizó visita casa a casa para aplicar la vacuna contra el COVID-19. Hoy vamos a intervenir siempre con la vacuna de amor que se dio en inicio, logrando llegar a la población casa a casa vacunando contra la COVID-19. En este día vamos a tratar de vacunar a todos los diferentes grupos, tanto niños, adultos, adolescentes, embarazadas y adultos mayores, que recordemos que también la prioridad son los grupos extremos, tanto niños como adultos mayores. Lo más importante es que cuando nosotros los compañeros del MinSA lleguemos a las casas, nos permitan entrar a las casas y de esta manera lograr, digamos, nuestro objetivo, que es vacunar. Los pobladores de este barrio calificaron de positivo los grandes esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud por no dejar de trabajar ni un día para hacerle frente al coronavirus. Le doy gracias a Dios y a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra profesora Murillo, porque en otros países no se mira esto, que andan en casa y en casa vacunando contra el virus.